Hay una resolución que fue aprobada para reconocer en vida a Robert Vargas y a su medio de comunicación ciudad oriental. Desafortunadamente ha fallecido y quiero pedirle ya de manera póstuma que agenden esta resolución que fue aprobada por la Comisión Permanente de Medios de Comunicación y depositada en el mes de abril. De modo que, como estamos hablando del tema de resoluciones, que se agende esta resolución para reconocer de manera póstuma la labor y el trabajo de Robert Vargas. Es una sugerencia que le estoy haciendo, presidente, y que encaja en la discusión del tema de las resoluciones. Perfectamente podemos incluirlas si el Pleno así lo entiende. Pero, pero, es bueno que sepa que hemos adoptado la línea, a pesar de que la resolución lo manda, que los reconocimientos lo hagamos por separado. Lo que yo te pido es que inmediatamente concluyamos con la aprobación de esta. Yo puedo someter para que el personal de Secretaría la vaya buscando. No sé si está en el grupo, en el grupo siguiente, pero la podemos sacar y no está. Ok. Y podemos colocarla en el día de hoy, si el Pleno así lo entiende, para que lo debatamos y la podamos aprobar. Yo creo que no hay ningún inconveniente. ¿Está bien? Lo podemos hacer.